Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El gobierno mexicano ha presentado sus argumentos en contra de Ecuador ante la Corte Interamericana de Justicia por la irrupción de fuerzas policiales a la Embajada Mexicana en Quito, para arrestar así al expresidente Jorge Glass. Los alegatos fueron presentados durante la primera audiencia pública por el conflicto internacional entre México y Ecuador, derivada de los hechos del pasado 5 de abril de este año. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones no solo transgreden los límites establecidos por el derecho internacional, sino que han sentado precedente preocupante que afecta a la comunidad internacional, señaló el representante de México ante la Corte Internacional de Justicia, Alejandro Celorio. Celorio explicó que con este precedente se tomen medidas para que las ninguna delegación de otros países pasen por una situación similar y de pasar haya consecuencias legales. Por otro lado, la prensa ecuatoriana sigue apoyando a México. Y esto es lo que dicen. ¿En dónde está lo pecaminoso? ¿En dónde está lo ofensivo de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? En ninguna parte. Él, en un discurso para la prensa de su país, lo que está haciendo es una negativa simple de lo que se conoce dentro de las grandes patrias en el Ecuador y fuera de ellas. Esta es una enérgica condena al Ecuador por la torpeza del presidente Nopoa. Y al decir torpeza lo estoy diciendo suave. Es una barbaridad lo que dice. Y claro, miren, las cosas se deshacen. Hay un aforismo, hay un aforismo ya muy antiguo, pero las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. En este caso, si hubo una violación a convenios internacionales como el convenio de Viena, el convenio sobre asilo, el convenio de Caracas, restablecer de alguna manera también la ofensa que el gobierno de Nopoa ha hecho al Estado mexicano. ¿Por qué? ¿Qué sería lo caballeroso? Lo caballeroso sería que el presidente Nopoa empiece por pedir disculpas. Cuando alguien ofende, lo caballeroso es disculparse. Y esto no está lejos de eso. Entonces, si el presidente Nopoa, que ahora no sé, ahora también creo que ya está fuera del país, en todos estos conflictos que tenemos aquí, inseguridad. Él, bien gracias, creo que se ha ido, no sé, tres días, cuatro días a su natal Miami. Y nosotros aquí, enfascados en estos problemas que realmente le hacen quedar al Ecuador. Pero como un país, no del tercero, sino del quinto mundo. Entonces, realmente, este país, como se dice en las redes, ha quedado para un borde. Y eso creo que es una vergüenza e indignación que a todos los ecuatorianos en realidad nos tiene sumamente fastidiados. Doctor, vamos a rodar un video de hace pocos minutos que la canciller mexicana... Y ahí México irá con todo. Están jugando con un país que tiene una larga tradición, una enorme capacidad, tiene un prestigio internacional en temas diplomáticos. Va a presentar las pruebas. ¿Tú crees que el presidente de la República pida disculpas a México por lo que hizo? Que debería hacerlo. No creo que pida disculpas. No creo, porque además ya no sirve de nada. Este rato ya no sirve de nada. Este rato... Ya hay una demanda, ¿no? Y hay una demanda, exacto. Por eso te decía que ya es muy tarde, porque ya la demanda está planteada, ya está convocada la audiencia, salvo que hay una gestión de más alto nivel, digamos, el Secretario General de las Naciones Unidas o algo por el estilo que diga, bueno, ya pidió disculpas, retiremos, calmemos esta situación y resolvamos el problema, pero no le veo. México solicita a la Corte Internacional de Justicia que exija Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos previniendo cualquier forma de instrucción contra ellas. El tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento. Algo para lo que todavía no hay fecha de inicio. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.